Y el Oscar va a... En mejores efectos especiales hechos con maquillaje están nominados Los nominados para mejor peinado en una película contemporánea son Y finalmente, para mejor peinado en una película de época, tenemos nominados a Coming to America, The Eyes of Tamifay, House of Gucci y El Escuadrón Suicida Recibieron 3 nominaciones, situándose poco a poco como candidatas para el Oscar Los nominados al Oscar para todas las categorías se anunciarán este 8 de febrero Mientras que la ceremonia se celebrará el 27 de marzo Espero que este video te haya sido útil o al menos interesante Si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y comentar Para que pueda hacer de mejor manera mis videos Muchas gracias por ver, ¡Adiós!